Soy la que puede meter las patas. Nuestros hermanos están estables, a pesar de los estados físicos. Están en un estado de discusión muy severo. Literalmente, puedo yo entenderlo y explicarles que no se nos da bien y ya se están comiendo los músculos. Ya no tienen gracia ni quemar, ya no tienen de dónde sacar más nutrientes para seguir alimentándolos. Y se están comiendo a ellos mismos para poder seguir viviendo. Estos días yo he estado con los trabajadores en el hospital. Hemos visto varias situaciones que no nos parecen correctas. El hospital no se ha pronunciado al respecto, porque lo que está pasando con el enfermédico de la Vecera, que también es un poco de realidad. Él estaba con los presos en Angol, pero él estaba por razones humanitarias y médicas. Y como escuché, apreciamos la disposición de nuestros presos para revisarles, para estar abiertos a ellos y a disposición. Pero no ha habido ninguna voluntad política desde el estado, ni muchos, para través del Ministerio de Salud, para darle las facultades médicas que necesita un doctor para poder hacerse cargo de presos políticos. Cualquier informe médico que Juan Carlos dé, no ha hablado del estado y por lo tanto no ha hablado por el Ministerio de Salud. Juan Carlos dijo hace más de dos semanas atrás que el Nuestro Peña debería estar todo en el hospital ya, porque el estado en el que estaban entrando ya era crítico, y cualquier día puede ser fatal. Esto no se hizo caso. Quien tenía trasladores también al hospital el día jueves, en la mañana, a ver a un nutriólogo. La nutrióloga ordenó la supervisión de esto también. Lo que ustedes ven, lo que les indica es que la palabra del médico lo puse y no valió. Quien estaba, no avaló el diagnóstico del mañana. Si los niños no hubiesen venido al hospital de Victoria, quizás sabrán y ya tendrían uno menos. Ellos no están bien por nada. Tienen el ánimo y tienen el espíritu alto. La dignidad siempre alta, como todos los huelchazos que yo he visto la primera vez en huelga de Andes. Yo crecí viendo muchos huelchazos peleando y dando su vida por nosotros. Les canto que a partir de ese tiempo, de mi infancia, yo estuve acompañando a la actitud en las primeras dos huelgas que hicieron con la Chepa, con la gente de Yo-Yo, y también estaba muy mal. Imagínense en qué estado debe estar el ánimo y tú, que lleva su quinta huelga. Y ninguna huelga sino menos de 70 días. Ninguna. ¡Quinta huelga! Nosotros no queremos la mejora de ese enlace a atrás. Si perdemos la detallitud, vamos a perder hogar líderes. Vamos a perder hogar estrategas. A un nivel político. A una breve inconsciencia política. Y si bien puede ganarse un error, como muchos dicen, también tiene grandes aciertos. Y ha sido visionario en lo que ha sido en salud. Gracias a lo que ellos nos han enseñado, nosotros no hemos podido dar la pelea hoy día, como lo han hablado con nosotros también. Ellos dicen que si no hubiese estado el proyecto en la huella, quizás ya se habrían llegado con la condena. Pero gracias a la experiencia que tienen, hemos seguido a la batalla. No hemos seguido nada de ellos para seguir peleando. Porque esto no es justo.